Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol aquí se tej y les traigo un vídeo más de un unboxing de una camiseta sé que este tipo de vídeos les gusta mucho así que me gustaría que le den mucho apoyo para poder seguir realizando más vídeos de unboxings de camisetas además si te gustan los memes de los partidos te puedes suscribir al canal que me ayudaría un montón y bueno sin más dilación empecemos con el vídeo como podemos observar la camiseta que vamos a ver es la de argentina para el mundial del 2022 cabe recalcar que este vídeo no es patrocinado así que todas las impresiones que les voy a dar son 100% reales así que empecemos como la mayoría de las camisetas que hago unboxings la pedí en la empresa de la remera que pues solo se hace pedidos para ecuador que es en el país donde yo vivo pero bueno podemos observar que viene con su con su funda de plástico con el sello de adidas y con el logo de la empresa pero lo más importante es la camiseta ok esta camiseta es talla M y es versión de fanático y veamos que no más tiene podemos observar que viene con las etiquetas de adidas ajá adidas con la selección de argentina producto oficial dice podemos ver que viene una tarjeta de la empresa donde la compré con unos tips de cuidado esto me parece un buen detalle por parte de la empresa ya que hay veces que siempre es bueno tener algunos consejos para este tipo de camisetas muy bien podemos observar que es una talla M y que es de hecho en argentina aquí vemos que en la parte del cuello pero en la parte interior tiene estas franjas celestes y blancas muy bien podemos observar que tiene un cuello redondo de color negro podemos ver aquí el logo de adidas que es bordado por eso es que es una de fanático podemos observar igualmente vemos el escudo de argentina que igualmente se encuentra bordado como podrán observar esta camiseta la pedí con el dorsal número 10 ya saben quién es el número 10 el de Lionel Messi el número en la parte delantera como vemos es un sticker que se le ve de buena calidad pero siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de stickers con este tipo de dorsales observamos aquí que están las tres líneas de adidas igualmente cosidas como lo podemos ver de lado y lado la manga tiene una costura de color negra en el borde en ambos lados lo cual me parece algo muy muy elegante aquí en los costados igualmente podemos observar una tira de color negra que va desde la parte de la axila hasta el tope de la camiseta la tecnología que utiliza esta camiseta es la AeroReady ¿qué más podemos observar? podemos ver que la tela es si bien no es de jugador es una tela muy ligera y tiene hasta ciertas perforaciones como se pueden observar aquí pero vuelvo y repito esto es una versión de Fanatico si le damos la vuelta podemos observar el dorsal y veamos de qué tan buena calidad se nota antes que nada vemos acá en la parte superior el sol que representa bueno que está en la bandera de Argentina y que igualmente es un un sticker una pegatina acá están las letras de Messi que igualmente son un sticker que igual hay que tener mucho cuidado pero lo que más me sorprende y para bien es los números de la parte de atrás ya que si podemos observar aquí encontramos el escudo de la selección de la Federación Argentina y tiene estos puntos que está alrededor de todo el número lo cual le da un toque muy muy bonito y si podemos observar el dorsal es muy brillante en cada parte de los números pues tiene una textura un material que brilla mucho ante la luz en esta parte de aquí cerca de la manga podemos ver que es de otro tipo de material es un poquito más pesado pero a la vez es como explicarlo quizás un poco para la transpiración por así decirlo porque aquí podemos observar los dos tipos de tela esta es la parte de atrás de la camiseta y esta costura de aquí es inclusive de un color un poquito más blanco pero es un poquito más pesado no sé si así será en la versión de jugador pero esta que es la de fanático tiene esta diferencia podemos observar que es una camiseta muy pero muy bonita y algo que me percaté que igual muchos de ustedes ya lo sabrían es que aquí en la parte de la mitad estas líneas azules celestes y estas blancas que son muy chiquitas forman la bandera de Argentina por supuesto cuando vemos aquí con el sol es prácticamente la bandera es un detalle muy bonito ya que esta camiseta la van a llevar en el mundial así que me parece algo muy pero muy bueno y algo que me gusta mucho podemos observar ahorita que me pongo a ver la parte posterior es un poquito más larga un poquito más grande que la parte de adelante no sé si así será el modelo o si será en los nuevos templates los nuevos modelos que sacaron Adidas para estos mundiales para este mundial pero me parece algo muy curioso igual algo que no comenté en la parte de atrás igual tiene un borde de color negro que es el límite de la camiseta me parece a rasgos generales una camiseta muy buena muy bonita y que es de buena calidad lo único que hay que tener cuidado a mi percepción son los dorsales ¿cuánto costó esta camiseta? esta camiseta me costó 60 dólares ya que como vine personalizada incluye un gasto adicional además del envío no le quise poner los parches o los escudos del mundial básicamente porque personalmente no los he visto no sé cuáles son los oficiales y me daba un poco de miedo de que pongan unos de que no vayan a ser los originales y ahí la camiseta quedaría arruinada el único problema que tuve con esta camiseta con este pedido fue el tiempo de entrega ya que con esta con esta empresa nunca he tenido ningún inconveniente en los plazos que me han dicho por lo general son de 20 a 30 días sin embargo esta camiseta se demoró hasta 40 días no me supieron manifestar el por qué se demoró tanto pero si fue un poco un poco raro pero bueno digamos que al fin y al cabo llegó y está en perfectas condiciones pues como conclusión yo creo que esta camiseta es muy bonita es una de las camisetas de Argentina que más me han gustado es verdad que es muy complicado hacer una camiseta fea de Argentina por los colores que tiene sin embargo esta me sorprendió mucho tiene muchos detalles que son muy bonitos y una cosa que no mencioné es que claro está el logo de Adidas pero el nuevo como pueden observar no tiene las letras no tiene el nombre de Adidas aquí y esas son las nuevas es el nuevo logo para el mundial esta camiseta me gusta mucho el precio quizás un poquito alto pero viendo la calidad y viendo los detalles que tiene me parece que es un precio es un precio justo ¿ustedes les gusta esta camiseta o les gusta más la alterna que vi que era una de color morada ¿cómo creen que le irá a Argentina en el mundial? ¿creen que este año será en el que Messi por fin logre levantar la copa del mundo con Argentina? los leo en los comentarios pues bueno comentenme ¿qué tal les pareció este unboxing? esta camiseta es una de las que más me pedían en los comentarios y pues aquí ha llegado al canal si les gusta este tipo de videos pueden suscribirse al canal darle like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada sobre los memes sobre unboxings y sobre todo acerca del fútbol soy Cetej y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!